... ... ... Sabemos que cuando hay mujeres o menores en cayuco que sufren algún tipo de violencia y agresión sexual, eso se sabe, lo que pasa es que no se dice. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, luego la escuchamos más, pero esta mujer es la presidenta de la asociación, estará para la protección de la infancia contra la violencia y alerta de eso, del trato especial que se le debe dar a las mujeres y a los niños, niñas sobre todo, que llegan hasta nuestras costas. La actualidad sobre inmigración nos sigue llevando hasta ese punto. Eduardo Pulido, ¿dónde estás? Muy buenas tardes, Eduardo, en El Hierro, donde hoy de momento no ha habido rescates, pero continúan las derivaciones a otras islas, Eduardo, y también a la península. Sí, por ejemplo, este miércoles no han llegado cayugos al hierro, pero esas derivaciones no paran desde hace unos minutos. Más de 300 migrantes ya están siendo trasladados a la isla de Tenerife. A su vez, Canarias también ha comenzado con estas derivaciones y 284 personas de origen subsaharianos ya se encuentran en el sur de la península ibérica. Sesión de control al gobierno en el Parlamento de Canarias, donde se han abordado diferentes asuntos justo en una jornada donde se cumplen esos 100 primeros días de gestión del Ejecutivo. Un Ejecutivo que asegura ha tenido que enfrentarse a diferentes crisis, entre ellas la migratoria. Se pide más solidaridad en el reparto de menores no acompañados al resto de comunidades autónomas. No hemos querido como gobierno entrar en una batalla porque al final no perdamos el norte, son niños y niñas. Son niños y niñas al que hay que garantizarle sus derechos. En definitiva, la gestión ha sido nuestra seña de identidad indiscutiblemente. El primer día del cierre del enlace de Guamasa en Tenerife se salda con tráfico más fluido en la autopista y con retenciones en las vías aledañas. La presencia de varias dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, como esta que acaban de ver, ayudó a superar este primer día de cambio en la circulación. Hay alguna retención no deseable en algunos de los puntos de las carreteras paralelas a las de F5, pero en general el comportamiento es normal en esos entornos y mucho más fluido en las de F5. En el garaje, donde habitualmente están los coches y las motos de reparto, se atiende ahora a los usuarios de correos en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. La estructura de la oficina corre peligro de venirse abajo. Los usuarios tienen que esperar en la calle para ser atendidos. Cuando salga el sol, aquí es inhumano. Gran Canaria está preparando sus barrancos de cara a las lluvias. Una cuadrilla trabaja estos días en Beneguera, en el sur de la isla, despejando el barranco de basura. En lo que llevamos de año han limpiado 125.000 metros cuadrados de cauces. Bueno, preparando así como ven los barrancos, porque aunque hoy tenemos muchos claros, puede llover mañana mismo, de hecho. Edgar Sedrés, buenas tardes. Buenas tardes, así es Paco Luis, pero en principio van a ser precipitaciones débiles o en forma de llovizna, afectando principalmente a las medinias del norte y nordeste de las islas más montañosas, sobre todo a la isla de Gran Canaria. Aún así, vamos a disfrutar de numerosas horas de sol, especialmente en zonas costeras, y como novedad subirán ligeramente las temperaturas mínimas, aquellas que se registren a primera hora de la mañana. Todo esto bajo el régimen de los alicios. Como siempre, lo vemos todo con más detalle luego en el Espacio del Tiempo. Son 86 personas rescatadas anoche cuando viajaban en una patera. Desembarcaron en el muelle de Arguineguín, sur de Gran Canaria, con esa cantidad de migrantes. Dos de ellos tuvieron que ser derivados hasta centros sanitarios por lesiones durante la travesía. Continúan las derivaciones, por cierto, de migrantes hasta la península, ordenadas por el gobierno. Este grupo pertenece al que ven al último traslado anoche mismo, concretamente al municipio malagueño de Torrox. 240 migrantes de origen subsahariano que llegaron a Canarias en los últimos días y que se van a alojar en este hotel. Actualmente está cerrado al público después del cierre de la campaña de verano. Bueno, estas son las derivaciones hasta la península, pero fíjense que el contraste es importante. De las 400 personas que llegaban ayer, hoy no contabilizamos. Estamos ya de vuelta aquí en la Restinga. Eduardo Pulido, muy buenas tardes de nuevo. No se contabilizan hasta este puerto ningún cayuco, ninguna patera que haya llegado hoy. Aunque, Eduardo, lo que sí es cierto es que otra cosa continúa, es el proceso de las derivaciones. Sí, prácticamente podríamos decir que son diarias. A esta hora ya están siendo trasladados 321 migrantes en un barco de navieras armas al sur de la isla de Tenerife. Como bien decías, hoy, este miércoles, no ha llegado ningún cayuco a la costa reña, pero en lo que va de año, en lo que va de 2023, ya son 91 embarcaciones de este tipo las que han encontrado la isla y más de 9.300 migrantes. Última cosa, en lo que concierne al migrante fallecido en el día de ayer, hemos podido saber que finalmente hoy no se celebrará el entierro. En principio será mañana en la localidad del Pinar. Eduardo Pulido, gracias. Y la gran afluencia de menores, migrantes no acompañados, que llegan a nuestras costas, sobre todo mirando la perspectiva de los últimos tres meses, ha obligado a la creación de hasta 18 nuevos centros de acogida, algunos de emergencia temporal. La Dirección General de Protección a la Infancia pide más implicación al Ministerio de Migraciones. 4.205 menores no acompañados migrantes acoge Canarias en estos momentos, un número que crece a ritmo de medio centenar diario. La realidad de lo que estamos viviendo en Canarias queda muy lejos, no se ha pisado el terreno. El Estado se puede permitir el lujo de dejarlos en la restinga, por ejemplo, en la noche, o en los cristianos, pero nosotros no. La situación se está complicando en tanto en cuanto tampoco los recursos son infinitos. Para garantizar la capacidad de acogida, en tres meses se han abierto 18 dispositivos nuevos, algunos de absoluta emergencia, como el de la nave industrial de las salinetas en Gran Canaria. De primerísima acogida, en tanto en cuanto podemos aperturar dispositivos más pequeños en los que ir acogiendo. Hoy abrimos uno en Gran Canaria, precisamente, para acoger a los niños y niñas más pequeñitos. Es ese perfil el de los menores no acompañados de edad inferior el que más crece y preocupa. Están llegando, sobre todo al hierro, niños muy pequeños. La noche me comentaban que han llegado, creo que son 11, 12 los que nos han puesto a disposición. Respecto a las dificultades para su identificación, este miércoles tendrá lugar una reunión con la Fiscalía General de Canarias para hablar de estas y otras complicaciones. Tenemos conocimientos de menores que están en los cates y que tienen que ser puestos a nuestra disposición. Y por otro lado, tenemos mayores, evidentes, decretados como menores. No tenemos guardianes, no tenemos vigilantes, no tenemos seguridad frente a posibles situaciones que ya se nos han dado, lamentablemente, en algunos de los dispositivos más grandes. Bueno, y otro asunto que también preocupa, y mucho, a los profesionales que trabajan con las personas migrantes, sobre todo con mujeres, con niños, es la salud mental. Menores que en muchas ocasiones han presenciado y han vivido situaciones de violencia, incluso durante la ruta migratoria. Yo me vi en varias ocasiones con menores que querían que sus padres que me los trajera para acá. Sonia estuvo todo el mes de junio en Senegal, recorriendo la ruta del flujo migratorio. Y nos dimos cuenta de todas las personas que estaban dispuestas a emigrar, a venir para acá. Nunca habíamos visto tantos menores con la idea de venirse para acá. Saben que las pateras hay riesgo, pueden morir y tal, pero si no tienen vida allá en el continente, ni esperanza, lo que dicen, mira, mi vida no vale para nada, yo voy a salir para buscar otra oportunidad. Pero durante el paso por el desierto y la travesía por mar, niños y mujeres se ven sometidos a casos de violencia. Sufren algún tipo de violencia y agresión sexual, eso se sabe, lo que pasa es que no se dice. Yo soy preocupado por... Me preocupa bastante su salud mental. He recibido traumas, muchos traumas durante el viaje, por lo tanto, es importante tener en cuenta este aspecto. Una vez que llegan, pues expertos que pueden ver cómo están ellos de salud. Y con ese objetivo, recomponerles física, anímica y mentalmente surgen estas jornadas de Casa África para mejorar la atención que se brinda a las personas migrantes. Canarias da ejemplo a todos los países de Europa que el ser humano, huyendo de donde venga, es ser humano. Porque aunque para este abogado francés, Canarias es ejemplo, siempre hay margen de mejora en la atención a personas migrantes. Salvamento marítimo tiene desplegados ahora mismo aquí en Canarias cuatro buques tipo guardamar que conforman su flota. Son diez salvamares, dos helicópteros de rescate y dos buques remolcadores. Los sindicatos piden que se aproveche mejor, que se gestione mejor este recurso. También solicitan más medios humanos. Dicen que están desbordados. La situación se está haciendo, dicen los trabajadores, inaguantable. Los puntos más calientes, por ejemplo, como se puede dar el caso del Hierro, de la Salvamara Dara, están haciendo una media semanal de unas 65, 70 horas. Ahora mismo hay dos tripulaciones por unidad de rescate. No es necesario poner una tercera tripulación en todas las embarcaciones, pero en las que ahora mismo tienen una carga de trabajo como esta, como la Dara, como los cristianos, sí es necesario reforzarlas con una dotación esta. Incluso hay recursos en las islas que actualmente no están prestando este servicio. En Tenerife está el Punta Salinas, que nunca ahora mismo, en toda esta crisis no ha hecho ningún servicio. Tenemos al Miguel de Cervantes en las palmas de Gran Canaria. El salvamento marítimo no lo veo oportuno. Y a todo esto, dicen, hay que sumarle la carga emocional. Estrés postraumático de todo lo que han vivido. Y eso al final te marca. Vienen muchísimos niños, muchísimas mujeres. Desde la dirección de la empresa nos han dicho que han estado estos días de visita por todo el archipiélago analizando la situación. Pues el diputado de SUMAR, Enrique Santiago, ha visitado Canarias para conocer la realidad de esta emergencia humanitaria. Considera necesario un refuerzo sanitario, también ha hablado de un refuerzo jurídico. Son miles de menores los que ahora mismo están tutelados por los servicios de acogida de Canarias. Y esto no es un problema del archipiélago canario. Es un problema de toda Europa, por supuesto, pero también de toda España. Eso es lo que dice nuestra ley. Eso es lo que ordena además un Estado que es un Estado social. El resto de comunidades autónomas tienen que ser solidarias. Bueno, una crisis humanitaria, migración, que ha sido también uno de los temas por los que se le ha preguntado a varios miembros del gobierno de Canarias. Ya acta coronte. Muy buenas tardes. En la sesión de control de hoy celebrada a Isaac en el Parlamento. Sí, una sesión de control al gobierno en el Parlamento de Canarias. Como bien decías, ha tenido como un protagonismo importante la migración. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que la ayuda del Estado en este asunto ha llegado tarde. Y además, como escuchábamos antes, ha vuelto a reiterar la necesidad de ser solidarios al resto de comunidades, sobre todo con el reparto de los menores no acompañados que llegan hasta Canarias. También se ha hablado de las líneas del presupuesto del año 2024. Desde el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, bloque canalista, han asegurado que ha sido un fraude fiscal el hecho que se haya aplazado esa rebaja anunciada del IJIC del 7 al 5%. El Ejecutivo canario se ha centrado en analizar esas líneas de presupuestos que van a aumentar un 15% en sanidad y casi un 5% tanto en educación como también en bienestar social. Por último, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Víctor Torres, le ha tenido la mano al presidente de Canarias, asegurando que debe pactar el pacto de la Agenda Canaria con el Partido Socialista para así asegurar la posible investidura de Pedro Sánchez. Preocupación por la crisis migratoria y la situación específica del hierro, un asunto que ha vuelto a marcar la sesión de control al presidente. Un ministro dice un día que vamos sobrados de recursos y al día siguiente el otro ministro declara la emergencia migratoria. El sábado, concretamente, más de mil equivalen al 10% de la isla. Está colocando a los miembros del dispositivo de la isla bajo una presión enorme y están completamente estenuados. Lo entiendo, lo comprendo y además tienen razón. Tienen razón porque la respuesta que se está dando está llegando tarde. Y hay que verlo, bajarse de un cayuco y hay que verlo, el miedo en el rostro y cómo se abrazan a los voluntarios de la Cruz Roja. Con respecto a los presupuestos de la comunidad autónoma, la oposición habla de fraude por el incumplimiento de la bajada de impuestos mientras los nacionalistas insisten en que han tenido que ser prudentes en este contexto. Porque engañaron a la ciudadanía con una promesa que no han llevado a cabo. Cometieron un fraude electoral. Son ustedes el gobierno del fraude. Habla de fraude electoral, miren, ¿sabe que es decepcionante el fraude electoral? Haber tenido el mayor presupuesto de nunca y haber dejado una canaria donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. No tenemos regla de gasto, a que no tenemos techo de gasto, a que no tenemos objetivo de déficit y ni siquiera tenemos las liquidaciones del Estado. Por eso hemos tenido que ser prudentes. Un presupuesto que destina su mayor partida al ámbito sanitario que aumenta en un 15%. Cada día dedicamos más recursos a la sanidad y no encontramos la respuesta adecuada para los pacientes canarios que hoy la sufren. Si el gobierno del que formo parte al final termina esta legislatura gastando más recursos en sanidad y obteniendo peores resultados, habremos fracasado. Y desde Vox han pedido reducir los gastos superfluos del gobierno. Hay que analizar las estructuras, entes y todos los organismos existentes para comprobar que su existencia cumple con el fin de protección a las familias y los más necesitados. Ni este gobierno ni todos los que le han precedido despilfarran dinero público. Entre otras cosas porque tenemos unos magníficos funcionarios. Y el Grupo Socialista ha preguntado directamente a Clavijos si van a apoyar en Madrid a Pedro Sánchez si se firma la agenda canaria. Los intereses de los canarios es que acordemos con el gobierno de España que salga, aquello que sea lo mejor para nuestra tierra. Estará sujeto a las negociaciones que tengan las formaciones políticas y por supuesto nuestra portavoz en este caso en Madrid. Los socialistas invitaron a Clavijos a acordar incluso a mejorar la agenda canaria de cara a la inminente sesión de investidura de Pedro Sánchez. Bueno, pues precisamente hoy el gobierno canario ha hecho un balance de sus primeros 100 días de gobierno. Valora el ejecutivo, el aumento presupuestario en el que se está trabajando de cara a las cuentas del año próximo, 2024, y también la gestión de emergencias vigentes en Canarias ahora mismo, la migratoria y también la climática. Acción y unidad al margen de colores políticos son las dos características que definen estos primeros 100 días de gobierno según coinciden su presidente y vicepresidente, quienes identifican el fenómeno migratorio y en concreto la llegada de menores como la gran crisis a la que han tenido que hacer frente. Por eso trabajan en una iniciativa para su distribución entre comunidades. El que nos toca llamar, oye, como si fuese en este caso mercancía, ¿cuántos quieres llevarte? No funciona así, tiene que haber unos criterios porque lo que tenemos que garantizar es el derecho del menor. En materia económica, el ejecutivo celebra la aprobación de unos presupuestos que sortean la incertidumbre y aboga por la diversificación. Llevaremos todas las acciones pertinentes que permitan un desarrollo de la economía a través de la industria. El ejecutivo anuncia que combatirá los déficites estructurales de Canarias con planificación y subraya cuáles son sus pilares. Cohesión. Acción. Diálogo. Unidad. Firmeza. Insisten que tiene clara la hoja de ruta. Este gobierno ha funcionado como un único gobierno. La gestión ha sido nuestra seña de identidad. Sobre la bancada de enfrente. Hemos encontrado a una oposición que no nos ha dado tiempo ni de equivocarnos. A la emergencia migratoria, el gobierno suma la crisis climática, hídrica y energética, así como los incendios que recalcó no le han distraído del rumbo en su gestión diaria. Pues en las próximas semanas vamos a ir conociendo el detalle de los presupuestos canarios para 2024, consejería por consejería. El Departamento de Bienestar Social va a incrementar el suyo en 33 millones de euros, casi un 5% de aumento sobre las cuentas de este año. Menores, renta canaria, de ciudadanía, dependencia, también discapacidad, centran las principales partidas. Y sobre todo lo más importante que hasta ahora no se ha puesto en marcha es la parte del tema del apoyo social a las familias, que era la segunda parte de la renta canaria-ciudadanía. Una cosa es la prestación en sí y otra cosa el apoyo social que vamos a prestar con los trabajadores y trabajadoras sociales. La investidura de Pedro Sánchez dio ayer un giro de tuerca, más presión si cabe para el resto de socios necesarios. El pacto de gobierno que firmó PSOE y SUMAR incluye la eliminación de los vuelos que tengan alternativa por tren de menos de dos horas y media por trayecto. Esa medida aquí en Canarias no tendría ningún tipo de aplicación, pero sí que reabre el debate sobre el impacto del avión en el cambio climático. De ello se ha hablado mucho hoy en el marco de este Global Mobility Call, Congreso de Movilidad Sostenible, que se celebra en Madrid. En ese foro el gobierno canario ha defendido las singularidades canarias y nuestra dependencia del transporte aéreo para quedar exentos de cualquier tasa o de impuesto que pueda perjudicar nuestra conectividad. Tenemos que defender que Canarias siga exenta de todo tipo de tasa verde, de impuesto al queraceno y del mercado de CO2. ¿Y qué tenemos que hacer en Canarias? Ponernos las pieles a trabajar. ¿Para qué? Para que toda esa huella de carbono de la gente que la única forma que tiene que conectar con nosotros es el avión, se compense en el destino. La firma de hipotecas cayó en agosto casi un 23%. Hablamos de datos en toda España. Canarias, sin embargo, va a contracorriente en este sentido. En agosto se firmaron casi un 12% más de hipotecas, si miramos, lo comparamos con agosto de 2022. El dato mensual también es destacado. En agosto la firma de hipotecas creció aquí en Canarias casi un 50% respecto al mes de julio. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha presentado hoy sus previsiones para el próximo trimestre. Carlos Bilbao tiene más datos. El índice de confianza empresarial se mantiene estable en Canarias tras la temporada de verano. Sufrió una ligera caída del 0,4%, pero gana un punto con respecto al mismo periodo de 2022 y sitúa a las islas como tercera comunidad mejor colocada en este indicador, la mejor de hecho de todas las que registraron números negativos por sectores transporte y hostelería. Y además el comercio son los más optimistas en relación a sus resultados, mientras la construcción, el más pesimista, lastrada por el alza de precios por la inflación de este verano. Un 25% de las empresas canarias considera, sin embargo, que va a mejorar su situación económica en el último trimestre, tradicionalmente considerado de temporada alta para las Islas Canarias. Ya son seis trimestres consecutivos donde encontramos más empresarios optimistas que pesimistas y de cara a las previsiones a corto, es decir, en el último trimestre del año, sigue también arrojando un saldo positivo, con lo cual entendemos que va a ser un buen cierre de año. Bueno, acaban de registrarse un par de explosiones ahí en ese horizonte que ven, ahí todavía se aprecia el humo negro, es la franja de Gaza, imagen en directo, de algunas de las últimas intervenciones del ejército israelí. La ayuda humanitaria sigue sin poder llegar a donde tiene que hacerlo, decenas de hospitales se encuentran ya sin luz. Y mientras Israel continúa ese bombardeo incesante, ya ha causado ya, solo esta madrugada, 80 muertos. UNICEF denuncia la muerte diaria de las víctimas más inocentes del conflicto, que son los niños. Todos los días mueren o resultan heridos 400 niños palestinos en Gaza por las bombas israelíes, según UNICEF. Se estima que han muerto ya 5.800 personas desde que comenzó la ofensiva. Los cadáveres se acumulan en las calles. Mientras, esta madrugada, el asedio a la franja ha continuado con al menos 80 víctimas mortales, según jamás. Entre los escombros, este hombre pregunta por su mujer y sus tres hijos. Están todos bien, te lo juro, le responden antes de rescatarlo. Decenas de centros sanitarios como este no cuentan con luz. Si no llega combustible, se suspenderán este miércoles todas las operaciones. Las situaciones de apagón total, denuncia este médico. El grueso de la ayuda humanitaria espera en la frontera. Una frontera en la que también espera el ejército israelí preparado para la invasión terrestre. Entre tanto, Tel Aviv ha bloqueado los visados al personal de la ONU después de que su secretario general denunciara el asfixia al pueblo palestino. En Estados Unidos, el Partido Republicano ha propuesto a Mike Johnson para presidir la Cámara de Representantes. Cristiano evangélico ultraconservador lideró los intentos por anular los resultados electorales de 2020 para evitar la derrota de Donald Trump. De esta manera, el ala radical fuerza la retirada de Tom Emmer. En Venezuela, el gobierno ha criticado las primarias de la oposición en las que ganó María Corina Machado. Las califican de fraude descomunal. Aseguran que se contabilizaron más del doble de los votos reales y han pedido que los responsables respondan ante las autoridades. Bueno, primer día hoy de las modificaciones que se han llevado a cabo en la vía, en la carretera, para intentar descongestionar la TF5, en concreto el cierre de la conexión de Guamasa en Tenerife. Eva Trujillo ha estado haciendo un seguimiento. Eva, cuéntanos cómo ha ido este primer día de prueba con ese objetivo que se ha trazado el Cabildo de aliviar el tráfico en esa zona de Tenerife. ¿Qué tal, Paco Luis? Pues el primer día ha ido sin retenciones. Las habituales en la TF5, es decir, en este tramo que nos concentramos de Guamasa después de este primer día de implantación, decir de este acceso que está justo detrás de mí a la altura de la TF5, pero sí que se han producido retenciones importantes en las dos vías aledañas, la que va paralela al aeropuerto y también la del portesuelo. Allí incluso hablábamos con conductores que nos decían que llevaban parados hasta 40 minutos. Ha sido necesaria en este primer día la intervención de la unidad de tráfico de la Guardia Civil en esas rotondas que están ubicadas a la altura del aeropuerto para que la incorporación a la autopista de forma nuevamente sea un poco más fluida. Dos compañeros de esta casa de informativos también hicieron esos recorridos y enseguida Isia Pérez nos va a desvelar cómo vivieron ellos en primera persona este primer día. Mañana volverá a repetirse esta misma situación. Ya saben, el horario es desde las seis y media hasta las nueve. Este acceso por Guamasa queda cerrado. Se va a repetir el resto de días, salvo los fines de semana. Y después de estas dos semanas, el Cabildo valorará qué modificaciones o obras se realizarán en estas infraestructuras. Siete y media de la mañana, primer día de la prueba piloto con el cierre del acceso a la autopista por Guamasa. Esta carretera que conecta con Valle de Guerra a diario sufre retenciones, pero lo cierto es que a esta hora de la mañana no hay tráfico en la zona. Eso sí, misma hora hay carreteras como la del Portesuelo. Comienza a padecer las primeras retenciones. Si miramos el tráfico en el mapa, el autopista en sentido Santa Cruz no sufre retenciones a primera hora de la mañana, donde sí están sufriendo algo de retención. Es en esta salida de acceso al aeropuerto por la carretera Campo de Golf. Hay alguna retención no deseable en algunos de los puntos de las carreteras paralelas a la TF5, pero en general el comportamiento es normal en esos entornos y mucho más fluido en la TF5. Por contra en carreteras como la del Hortigal, completamente en cola. Desde la Asociación de Vecinos de Cruchica piden una reunión con el Cabildo. No se han sentado con nosotros, no sabemos si esto es una antesala o otros proyectos. Por eso pedimos desde aquí una reunión abierta. Unos 20 minutos después hemos llegado a esta salida del aeropuerto, la ruta alternativa para el cierre del acceso a la autopista por Guamasa. Ya la Guardia Civil se encarga de ordenar el tráfico y que además esta zona, en vez de un colapso, gane algo de fluidez. A cinco minutos de que se levante esta medida de cierre del acceso a la autopista por Guamasa, el panorama que nos encontramos en la carretera que accede desde el portesuelo es tráfico bastante denso que se ha prolongado a lo largo de la mañana. De hecho, muchos conductores aseguran haber estado casi 48 minutos en cola. Bueno, es el primer día de esta prueba, todavía habrá que evaluarlo en las siguientes jornadas. Nueva operación policial en los clubes canábicos de toda Canarias. En esta ocasión han sido tres locales en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. La Policía Nacional ha detenido a siete personas y se han intervenido cerca de cuatro kilos de cogollos de marihuana. Ya ha sido, no ha sido el único registro realizado en los clubes de cannabis en este mes de octubre. En el último mes se han intervenido cinco clubes canábicos de Gran Canaria, dos en la capital y tres en San Bartolomé de Tirajana, con diez detenidos en total. Cuando se reciben denuncias de colectivos vecinales, colectivos empresariales de un lugar en el que probablemente no se tuviera conocimiento y hay un gran trasigo de personas que van precisamente a adquirir sustancias estupefacientes, es ahí cuando la Policía Nacional realiza una investigación y con una autorización judicial oportuna, pues se hace los registros, se incauta la droga. Los dos de las palmas de Gran Canaria se encontraban cerca de un colegio y un centro deportivo y en el sur dentro de centros comerciales, lo que hacía más visible la actividad delictiva y por tanto las denuncias. Lo que vamos a encontrar en los clubes y en estas asociaciones va a ser marihuana, hachís, polen de hachís, incluso aceite, incluso esas cookies, esas galletas que se hacen con el THC o la marihuana y eso es lo que vamos a encontrar mayoritariamente en estos clubes. Según la legislación, estos clubes no pueden cultivar ni distribuir estupefacientes a terceras personas. Con el objetivo de promocionar los puertos de las palmas y su servicio se ha celebrado en la capital Gran Canaria la primera cumbre internacional de suministradores marítimos y hay una incertidumbre que preocupa, la tasa verde europea que podría suponer la fuga de buques a otros puertos. Ya Cristóbal Colón de Camino a América paró en el puerto de La Luz y de Las Palmas para aprovisionar sus embarcaciones. El suministro y habituallamiento de buques fue una de las primeras gestiones que se hizo en este puerto. Hoy en día es una de las actividades portuarias con mayor impacto en la economía de la isla. El Instituto de Comercio Exterior, la partida más grande que se especifica de exportación de Canarias es el habituallamiento de buques. Unos 14.000 buques recibe el puerto de La Luz al año, desde pesqueros a plataformas petrolíferas de carga o cruceros. Hay una comunidad humana, barcos que llevan casi hasta 100 personas y hay que suministrarles antes de la salida para un bienestar de gente que está en alta mar y que no pueden ir al supermercado cuando lo necesitan. De ellos se encargan unas 35 empresas como Suisca que funcionan 24 horas los 365 días al año. Lo que es material de cabina, para los camarotes, las cocinas, la alimentación, motores, herramientas, revisiones. No solo nosotros, sino todo un tejido de empresas que tienen que estar dispuestas para poder ver ese servicio. Lo que les preocupa es la tasa verde que quiere imponer la Unión Europea. A un barco, básicamente, no va a salir rentable, pasar por el portal Las Palmas porque le va a incrementar los costes de una manera exponencial. Nos están obligando, con todo este contexto, con toda esta globalización, a tener que investigar y tener que explorar nuevos mercados. El sector ha sido reconocido por la Organización Internacional de Suministradores Marítimos. Con la celebración en la capital Gran Canaria de su último congreso, sitúa al puerto de Las Palmas entre los de mayor relevancia de Europa. Y este que ven es un ejercicio militar, o sea, Sky, que se ha llevado a cabo hoy en la base aérea de Gando en Gran Canaria. Se enmarca dentro del ejercicio Ocean Sky 2023 el principal adiestramiento de las unidades aéreas de combate. Unas 50.000 personas y hasta 50 aeronaves como esta que cada dos años se entrenan en Gran Canaria y donde las condiciones del tiempo son idóneas para este tipo de ejercicio. Permite que aeronaves de distintas características, pero en este caso de grandes características, puedan hacer volar muy alto por encima de unos niveles que, por ejemplo, en Europa Central no se puede ver. El ejercicio que se realiza aquí con este tiempo, en noviembre prácticamente, durante dos semanas, pues permite eso, que salgan 50 aviones a volar y no haya ningún problema. Y en Telde, en Gran Canaria, se desplomaba anoche uno de los laureles de Indias que dan sombra desde hace muchos años a la plaza de San Juan, es en pleno centro. Afortunadamente, en ese momento no había nadie en la plaza. El ejemplar tenía un siglo y medio de vida. Yasmina Ortega. Pues los operarios del Ayuntamiento de Telde han estado trabajando desde primera hora para retirar este árbol, uno de los cuatro laureles de Indias que están en esta plaza de San Juan desde 1925. Se trata de un ejemplar que estuvo enfermo hace años debido, en gran parte, a la remodelación de esta plaza que dificultó su oxigenación. Gracias a un tratamiento fitosanitario aplicado en 2015, se ha mantenido hasta ahora. De momento no se saben las causas exactas que provocaron su desplome, pero todo apunta a que el cuello de la raíz estaba podrido. Hay que decir que este árbol, si tenemos en cuenta el diámetro de su tronco, tenía una edad aproximada de 145 años. Y ojalá, espero que no, que los demás árboles no estén afectados. Por lo menos no tienen el aspecto que tenía este de estar afectado por el hongo. Pero eso ya lo determina el informe técnico de los especialistas cuando lo hagamos, que ya está encargado y lo hemos pedido de urgencia, porque pronto volverán a haber eventos aquí en la zona. Y se sigue trabajando para controlar y para erradicar los ejemplares de mosquitos tigre que se detectaron en una urbanización que está en la capital tinerfeña. Desde Salud Pública se pide toda la colaboración posible. Hay incluso un propio sistema de vigilancia que podemos utilizar los vecinos para esa colaboración. Es la aplicación Mosquito Alert. Ciertos vecinos de esta urbanización de Santa Cruz de Tenerife, donde se han detectado varios ejemplares del mosquito tigre, habían puesto resistencia a que se fumigara y se pusieran trampas en sus jardines. Pero finalmente y ante la llamada urgente a la colaboración, han cedido. Se está disminuyendo de forma importante el número de mosquitos que habíamos capturado. Es muy difícil acabar con él. Si la hembra pone el huevo y no hay agua, podría sobrevivir hasta un año. Por eso la Organización Mundial de la Salud no lo considera erradicado hasta que pasan los 18 meses. Ocasiona graves problemas de salud y también económicos. Porque los turoperatos, cuando hay determinados inconvenientes sanitarios, piden rebajas para ser seguros de salud, etc. Ya esa experiencia la tuvimos en Fuerteventura y fue tremendamente incómoda. ¿Qué hacer si nos encontramos uno? Lo primero, avisar a las autoridades pertinentes. Y para asegurarnos, existe esta aplicación Mosquito Alert, una plataforma de vigilancia. Notificas la picadura o el mosquito a través de una foto, el lugar, y esos datos van directamente a una comunidad científica. Me parece súper interesante, la verdad. Nos permite saber esa picadura, qué consecuencias nos puede traer. A lo mejor no somos conscientes de lo que hay aquí ahora mismo. Es una tarea de vigilancia que hemos de hacer. ¿Qué tienen que hacer los mismos ciudadanos? De hecho, en sus casas, aparte de las administraciones, la vía pública. Una aplicación que une a la ciudadanía, los científicos y gestores de la salud pública para luchar contra el mismo objetivo, el mosquito tigre y las enfermedades que transmiten. Gran Canaria se está preparando, como están viendo, para posibles lluvias que puedan caer en los próximos meses. Una cuadrilla está estos días limpiando los cauces de los barrancos. Marina Sarmiento lo ha comprobado. Marina, buenas tardes. Para evitar que el agua luego arrastre toda esa basura. La limpieza se centra hoy en Beneguera, en el barranco. Sí, durante estas últimas semanas los trabajos de limpieza se han centrado, especialmente en el barranco de Beneguera, al sur de Gran Canaria. Estarán hasta la próxima semana desbrosando y retirando los matojos y las cañas de ese entorno. De hecho, en lo que va de año han actuado en 125.000 metros cuadrados de cauces de la isla, más de la mitad de la previsión que tenían para este año, que está entre unos 200.000 y 220.000 metros cuadrados. Según el coordinador, todo depende del propio cauce, de la cantidad de materiales a desbrosar y a retirar, así como también de la orografía de la zona. La previsión es que, perdón, todo es para poder prevenir los posibles incendios de esta zona, así como también para prevenir la... Así como también, perdón, para poder prevenir estos desbordamientos por la lluvia. Es la única cuadrilla de Gran Canaria del Consejo Insular de Aguas. Siete personas, seis trabajadores y el capataz, que trabajan estos días para limpiar los barrancos y prepararlos para las lluvias. Su objetivo es desbrosar y quitar toda la maleza y matojos para darle salida al agua en el caso de que venga fuerte. La prioridad son las personas, que no peligren las personas en caso de cualquier desgracia. Pueden estar desde dos días hasta semanas en un cauce de barranco. Estos días trabajan a destajo en Beneguera, un barranco complicado que les obliga a tres semanas de tarea. Todos los elementos vegetales se reutilizan, solo se retira la basura. Si hablamos de cañas y matojos pequeños y demás, los trituramos y con el sol, la relentada de la noche, el aire y demás, se va pudriendo y se mantiene. Un tronco, un almendrero, cualquier otro que es un poquito más grande, se trocea y se acumula en los laterales. Para cualquier vecino que le haga falta, pues se lo lleva también. Un trabajo que es decisivo no solo para las lluvias, también para los incendios. El 40 aniversario de la Reserva Mundial de la Biosfera en La Palma será imagen próximo 31 de octubre del cupón de ese día en la once. Serán cinco millones y medio de cupones los que se van a repartir por todo el país. El premio principal está dotado con medio millón de euros. Gracias a la venta de nuestros productos de juego, pues podemos seguir prestando servicios y poder seguir recibiendo servicios sociales de manos de la ONCE. Va a permitir que en la Reserva de la Biosfera, en todo el territorio nacional, pues compartamos con toda España lo que para nosotros supone un orgullo, que es cumplir 40 años con esta figura de protección. Se lo hemos contado al comienzo del informativo. La sede de correos que está en Puerto del Rosario tiene problemas estructurales. De hecho, el techo se ha desprendido en parte y han tenido que suspender el servicio. Los trabajadores han sido reubicados en el garaje, que se ha convertido ahora en una oficina alternativa. Atienden en la calle con turnos en mano y de papel, mientras llegan los paquetes que también se quedan apilados en el exterior a la espera del reparto o de ubicarlos en el almacén. Se ha cortado la calle para que no pasen los coches, porque también es peligroso circular por aquí con la gente haciendo cola. La estructura de la oficina corre peligro y han improvisado un lugar donde recibir a la ciudadanía. Los trabajadores lo gestionan como pueden. Lo he llevado, no queda otro, lo he llevado. Esta es la cola de usuarios que se forma desde hace unos días en correos para ser atendidos en el garaje de las motocicletas reconvertido en oficina. ¿Cuánto tiempo llevas creando? ¿Yo? Pues si te digo te engaño, por lo menos una hora, sí. Vamos mal. La verdad, aquí esperando un montón de tiempo. No se puede permitir, ¿no? Vamos para atrás, venía para adelante. Cuando salga el sol, esto aquí es inhumano. Desde la empresa nos han comunicado que están tratando de normalizar la situación lo antes posible. Y salen a la calle los alumnos de tercero de enfermería de Lanzarote porque denuncian que no tienen profesores. Estamos a finales de octubre y los alumnos de tercero del grado de enfermería tienen una duda. No han impartido la asignatura de ética y legislación y les quedan dos semanas para empezar las prácticas. No podemos asistir a clases a la vez que estamos yendo a las prácticas. Se pudo adelantar las máximas horas para que si venía profesor podíamos haber cogido estas dos últimas semanas para darlas completamente de esas asignaturas. Desde la consejería de universidades trabajan en cambiar esta asignatura para el próximo semestre. Si no la cursamos, pues puede pasar de todo. Desde perder becas hasta no tener el título. ¡No manifestamos porque ya estamos cansados! Porque esta situación se repite en el resto de cursos. Se solucionó la de primero de carrera de anatomía y biología, pero todavía no se sabe para el segundo cuatrimestre. En los próximos días se esperan la incorporación de tres docentes. El Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Educación del gobierno canario han vuelto a retomar el proyecto Educar en Justicia. Un proyecto con el que los alumnos de entre 15 y 17 años pueden conocer de primera mano cómo funciona el sistema judicial en nuestro país. Para muchos es la primera vez que pisan un juzgado. Hoy estos alumnos y alumnas de secundaria han conocido de cerca el funcionamiento de la justicia en nuestro país. El objetivo es que tomen conciencia democrática y conozcan a la Administración de Justicia como mecanismo regulador de nuestra convivencia. Por lo que había visto en televisión y todo, pero no lo había vivido en primera persona. Cómo se prepara un juicio y todo el tiempo que conlleva. Pienso que en un futuro nos puede enseñar a dónde queremos estar y en dónde no queremos estar. Porque ellos han tenido la oportunidad de estar en una sala donde se han celebrado varios juicios reales. Han visto in situ el trabajo de jueces, magistradas, secretarias judiciales, quedando de manifiesto su labor en materias como la violencia de género o la responsabilidad penal en los menores. Ellos tienen que aprender que cualquier lesión, daño o perjuicio que se ocasione, pues tienen unas consecuencias. Y entonces esto para ellos es un verdadero aprendizaje. Visita los calabozos, foto de rigor, sala de reconocimiento o incluso el almacén de las pruebas donde hay prácticamente de todo. Una representación del alumnado del Instituto María Pérez Trujillo ha formado parte de una jornada de trabajo en este juzgado de instrucción número 2 del Puerto de la Cruz. Más de un millón y medio de kilos de plátano han terminado en la basura en La Palma. Los agricultores denuncian que la producción excesiva de las últimas semanas pone en peligro el sector. Miren esto, señor. Ya, mi madre, qué barbaridad. Kilos y kilos de plátano palmero tirados a la basura. La isla se vuelve a enfrentar a la pica. La semana 43, un millón trescientos setenta y cinco mil kilos y vemos cómo los que tenemos en la comercialización presumen de que todo va bien. Una situación que afecta al ánimo de los agricultores, así como a su economía. Estamos subsistiendo de las ayudas, pero las ayudas para pagar la deuda que genera el agua, los abonos, los insumos, no para nosotros sobrevivir. Estamos malviviendo y de contra volvemos a ver cómo se tiran nuestros plátanos a la basura, a los vertederos. Los ochocientos y pico agricultores que han abandonado el sector, creo que es una señal que nadie puede negar de que la gente está cansada de venir al campo y no cubrir ni siquiera el coste de cultivar. A las administraciones piden... Menos hablar de la soberanía alimentaria y de fijar a los agricultores al suelo y preocuparse de verdad porque el agricultor cubra como mínimo sus costes. Desde la Consejería de Agricultura aseguran... Ha habido una producción excesiva de plátano con las temperaturas que hemos tenido. Con lo cual, las marcas historias que tenemos semanalmente no las puede asumir el mercado. Evidentemente, es un mecanismo de regulación que tiene Europa no solo para el plátano, sino para diferentes productos y está con la retirada. No es la mejor medida. La Virgen de Guadalupe continúa su recorrido por todos los municipios de La Gomera, eso dentro de las fiestas lustrales. Alajero se prepara para recibir esta tarde a la patrona, Antonio David Flores. Tras su llegada el fin de semana pasado hasta aquí, hasta esta parroquia de Playa de Santiago, desde la capital Gomera, la Virgen continúa su paso por toda la isla. Esta tarde continuará yendo al casco de Alajero. Allí, acompañada por sus fieles, será trasladada hasta la parroquia de El Salvador, lugar en el que estará hasta el próximo sábado antes de partir a Sichipude. Una peregrinación que tras cinco años vuelve a unir a la patrona con su pueblo y que continuará hasta diciembre. Un gozo para todos de encontrarnos con la madre. Para mí la Virgen de Guadalupe es una imagen protector. Dentro de lo pequeñita que es, nos tiene el corazón lleno. Es como si fuera mi segunda madre y para el pueblo de La Gomera creo que es algo impresionante. La devoción y la fe que se tiene. El resto de la actualidad deportiva. Antes de terminar, bailamos. Porque la danza contemporánea llega al hierro. Lo hace de la mano del Festival Más Danza que se celebra este mes en distintos escenarios de Canarias. Y lo hace con esta calidad. El Centro Cultural A Sabanos será la sede del festival en la Isla Herreña. Será este jueves con cinco obras de artistas y coreógrafos de Canadá, Grecia, Israel, Alemania e Italia. Entre las representaciones figura la propuesta griega que fue la que se alzó con el primer premio en el certamen coreográfico de Más Danza de esta edición. Pues con Danza terminamos. La próxima cita a las 20.30. 24 horas informados con nosotros pueden estar en nuestras redes y también en nuestra página web. Tenga muy buena tarde. Hasta mañana. La próxima cita a las 20.30.